Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera Las fogatas de ese amor no encienden solo en la primavera No me pidas soledad, no me pidas desamar Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel Vina mis manos, llena de hermanos Que tu sangre canta en el viento como bandera de libertad Que tu sangre canta en el viento como bandera de libertad Todos tienen la letra así que al menos el estribillo por ahí lo podemos hacer Volveremos a soñar, nosotros somos parte de un sueño Volveremos a cantar sobrevivientes de tanto infierno Todo un pueblo soñará, todo un pueblo cantará La sonrisa de los que sueñan hará un camino hasta la verdad Mira mis manos, llena de hermanos Que tu sangre canta en el viento como bandera de libertad Yo nací en este país, mi padre hablaba de otro destino Nada de lo que viví se ha muerto en tanto yo sigo vivo La verdad es este amor que florece bajo el sol Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel Mira mis manos, llenas de hermanos Que tu sangre canta en el viento como bandera de libertad Que tu sangre canta en el viento como bandera de libertad Que tu sangre canta en el viento Gracias.